Muy buenas tardes, estamos hoy domingo 19 de diciembre del año 2010 al pie del campus Gustavo Galindo Velasco llamado cariñosamente La Prosperina y quiero mostrarles a mis estudiantes novatos dos hermosos ceibos ceibos para la reflexión, ceibos para tomar fuerza esto es lo que van a encontrar en el campus este ceibos ya lo conocen, acá tenemos otro y ya ustedes pueden ver toda nuestra hermosa vegetación bien cuidada, lista para que ustedes vengan a reflexionar y estudiar y prepararse para servir al país ¡Gracias! ¡Gracias!